Vecinos de todas las villas porteñas representados por la Defensoría General de la Ciudad marcharon esta mañana hacia el Consejo de la Magistratura Portenia para reclamar que se cumpla con la ley que prevé la urbanización de estos barrios. Además presentarán un petitorio que reclama que no se desmantele la Secretaría Judicial Villera, único organismo que representa a los vecinos de las barriadas más pobres. Primero vamos a una audiencia en la cual se va a alegar en el caso llamado Derribando Muros en donde los vecinos han pedido una calle transversal a los barrios, iluminada, asfaltada, una calle, que quede claro, no es un pedido muy ostentoso, muy modesto, una calle asfaltada, una línea de colectivos que ingrese a los barrios y la remoción de las montañas de basura que rodean a los barrios pobres de la ciudad. Este es el segundo punto de nuestra recorrida, vamos al Consejo de la Magistratura de la Ciudad a pedir por el no desmantelamiento de la Secretaría Villera, que es el ámbito natural en donde los vecinos hacen sus reclamos. Doctor, ¿por qué piensan que quieren remover esta Secretaría? Bueno, esto es muy interesante porque pone a las claras cuál es la verdadera imagen y la verdadera sustancia de Mauricio Macri, porque por un lado en los últimos días lo hemos escuchado muy preocupado por la independencia del Poder Judicial y por el otro lado tenemos en la ciudad, primero, la persecución de los jueces con la modificación del régimen de mayorías para su destitución y segundo, este intento de desmantelar la Secretaría Villera, que es una forma de privar a los vecinos pobres de la ciudad de un recurso genuino para defenderse. Nosotros habíamos pedido hace muchos años ya la urbanización, en el cual ningún gobierno de la ciudad se hizo cargo, como ustedes ven, la Villa 31 creció, creció arriba, creció a todos los costados. Nosotros hoy por hoy, miren, nosotros a la edad mía, tantos años peleando por la urbanización, yo quiero la urbanización por los jóvenes, los chicos que van creciendo, que sean incluidos a la ciudad, supuestamente, estamos en la ciudad, pero somos excluidos, no sé, es un vacío, siempre que lo miran como un campo, una villa, marginados. Soy la mamata del periodista Adam Ledesma, donde aquella vez no pudo entrar la ambulancia, por falta de las aperturas de calles, no pudo entrar donde mi hijo tuvo que morir, ahí tirado, donde lo mataron. ¿Por qué? Por reclamar esta justicia, esto lo que yo también, la madre, yo que perdí a mi hijo, un trabajador social, uno que reclamó por la apertura de calles, por la luz, por el agua, por la inclusión de los chicos a la sociedad, por eso yo reclamo, por eso vengo, señor. El motivo de la marcha es para manifestarnos de que no se tiene que cerrar la Secretaría de Villa, porque con la Secretaría de Villa es que nos hacemos respetar en el barrio, en todas las villas. Gracias a esa Secretaría tenemos las ambulancias, los colectivos escolares, tenemos la luz, el agua y todo lo que podamos reclamar mediante justicia. Los maestros entramos todos los días a las villas, a los barrios en vulnerabilidad social, pero no entra el SAME, no entran las ambulancias, hay que abrir una calle, hay que pavimentarla e iluminarla, para eso tiene que haber presupuesto. El gobierno de la ciudad redujo el presupuesto en viviendas, en transporte, en educación, en salud y en cultura. Nosotros entendemos que el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires tiene que garantizar los derechos, los derechos, las escuelas y los hospitales y los barrios no son gastos, son inversiones. Para garantizar un derecho hay que invertir. El jefe de gobierno lo ve como un gasto, porque no entra plata, no entra plata por el Borda, no entra plata por la escuela de barracas, pero entra educación, entra salud y entra vivienda, entra mejorar la calidad de vida de los vecinos, y por eso estamos planteando eso. Aquí queremos decir que vamos a pelear por la calidad de vida de los vecinos, de la escuela pública. La ciudad de Buenos Aires tuvo los 180 días de clase, porque los docentes, los padres y los estudiantes garantizamos que las escuelas estén abiertas. Pese a esto, Macri sigue bajando el presupuesto. Nosotros decimos, a la baja del presupuesto, más educación. Cuando no quieren dar presupuesto a los barrios, vamos a pedir más presupuesto. Para eso, para derribar los muros simbólicos también, porque la basura se recoge en los barrios del norte, pero cualquiera que pasa por las zonas aledañas a un barrio en precarización social sabe que hay montañas de basura. Queremos que recojan esas basuras, si hay pingües negocios con la recolección de la basura. Que abran unas calles, que se pavimente lo básico, lo que tiene que hacer un gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¡Gracias!